Melisa Martínez celebró el grado virtual de Matías Mier, así lo mostró la presentadora de deportes en sus historias de Instagram, en donde se mostró muy feliz de celebrar este logro junto al amor de su vida. Melisa hizo un pequeño recorrido en el nidito de amor que comparte junto al futbolista y estaba decorado con globos blancos, dorados, transparentes y negros que le dieron al lugar un toque elegante y fiestero. Al parecer Matías habría recibido el título de administrador de empresas en línea, pero esto no les impidió festejar en la privacidad de su apartamento, en donde también hubo tabla de quesos, cupcakes, cocteles, chocolates y un elegante pastel. La presentadora, que tuvo problemas de salud hace pocos días, también pidió pescado y carne que ella misma adobó y preparó para consentir a su esposo, quien se mostró muy emocionado por la atención recibida y hasta bromeó en medio de las grabaciones. Después del recorrido por el lugar, la pareja sacó su mejor pinta y se la puso para festejar con todas las de la ley. Aparentemente el único invitado a la celebración fue Augusto Martínez, hermano de la conductora de televisión.